Música Bienvenidos al faro y al microscopio de la salud y Andrés nos va a traer un tema muy interesante que tiene que ver con una comunicación que existió los días pasados que en lo personal desconocía de esta nueva variante del coronavirus y es que el presidente de la nación contrajo el coronavirus con una variante que es la denominada andina en principio no se sabe exactamente el origen si es en Perú o en Chile pero qué se puede decir de esto y de las nuevas que están circulando Ahí hay dos cosas muy importantes que contás Andrés una que supimos con qué variante se contagió el presidente recordemos siempre que el presidente tiene doble dosis de vacunas o sea tiene primera y segunda dosis y por no cuidarse y andar sin barbijo a los besos, a los abrazos, riones se contagió que no debería haber pasado eso y se supo que se contagió con esta cepa andina que como bien decís vos no está claro si generó en Perú o en Chile y es una nueva mutación por el aumento de casos de hecho casi no hay circulación viral de la cepa madre que salió de Wuhan y este mismo informe que se llama Informe País que lo hace el CONICET del Ministerio de Salud dice dos datos muy preocupantes entre el 50 y el 60% de las variantes que circulan en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires son de la cepa Manaos y la cepa británica que sabemos que son más contagiosas entonces hay más enfermos y presumiblemente sean más graves por eso los números de contagio por eso la cantidad de enfermos internados en terapia intensiva y por eso este aumento de mortalidad que Argentina ya tiene récord en días de que superan los 500 o los casi 600 muertos diarios superando cifras de 63.000 muertos a nivel del país a medida desde que empezamos la pandemia Para rematar el bloque en lo personal me preocupa pero en la opinión profesional uno escucha a las autoridades decir bueno, tenemos que ya no aplanar la curva que también se habla de aplanar la curva pero que estamos estabilizados ahora, estar estabilizados en 25.000 casos 30.000 casos, 27.000 casos es tremendo porque genera más de 500 muertes por día 300, 400 y la saturación de los hospitales La Argentina sigue teniendo una falta importante de plan y dentro de ese plan seguimos con baja cantidad de test y poco aislamiento La única jurisdicción que tenemos conocimiento por ahí hay alguna otra ha implementado en la Ciudad de Buenos Aires camiones por comuna que salen a testear a la gente que no tiene síntomas En los hospitales están las unidades febriles de urgencia donde testean a la gente con síntomas Ahora están testeando ¿Por qué? Porque si vos encontrás a alguien testeándolo, haciéndole el famoso hisopado que no tiene síntomas pero tiene el virus lo aislás y de esa manera cortás la cadena de transmisión Por eso es muy importante que se testeara más tenemos un nivel muy bajo de testeo No superamos los 100.000 por día 50.000, 70.000 cuando deberíamos tener por la población que tenemos no menos de 300.000 o 400.000 por día Doy un ejemplo que aprendimos gracias a Martin que en Inglaterra le mandan dos veces por semana a los chicos se hacen el hisopado y saben si tienen que ir a la escuela o no porque le da una progresión de la enfermedad estamos lejos de parar la pandemia en Argentina Otro día el intendente de Merlo Menéndez me daba un dato que me sorprendió y por eso le repregunté él me dice estamos haciendo testeos en los barrios y nos están dando de positivos entre el 40 y el 50% lo cual le pregunto ¿a quiénes testean? y entonces él me decía bueno, por lo general la gente que se acerca es quienes tienen síntomas y los contactos estrechos es como ir a casar al zoonógico Si testeáramos bien en la Organización Mundial de la Salud dice que el nivel de positividad en los testeos tendría que ser inferior al 10% si da por encima del 10% es que testeás muy poco y te quedan miles de pacientes infectados que no detectás y por eso la enfermedad avanza con estas nuevas variantes que generan más virus más contagios y mayor mortalidad sin dor sin dor y por eso la enfermedad avanza